Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, voy a hacer un unboxing, lo voy a grabar, no sé si este va a ser un unboxing, porque es que me ha llegado esto, pero no sé realmente qué es, porque estoy esperando tres cosas. Estoy esperando un soporte para coches, que eso no ha llegado a un unboxing, entonces si ese soporte no lo subiré a Youtube, unos auriculares que sí que ha llegado a un unboxing, y es que ahora mismo creo que solo son esas dos cosas. Entonces, voy a hacer el unboxing, bueno, vamos allá a la mesa, me sé que hay que ir a terraza un poquito, espero que te se escuche bien, que no se ha fastidiado el unboxing, y os lo muestro, ¿vale? Pues ya estamos aquí en la mesa de unboxing, para abrir el paquete, para que veáis lo que es solo el tema de grabar en exteriores, al final el sonido este primero no se me grabó bien, estoy hablando con la voz en off. Finalmente eran unos productos, accesorios para el smartphone y para el Apple Watch, hay para Samsung, hay para un montón de dispositivos, pero me mandaron para Samsung, aquí me dan las gracias, me dicen gracias Miquel por el soporte y por la colaboración y por contar con nuestros productos, y nada, aquí me están dando las gracias, aquí estoy viendo un poquito la nota, y esa es la marca, la marca es Rinkle, y nada, me han mandado unos productos para el Apple Watch y para el iPhone XR, tienen para Samsung, tienen para Huawei, tienen para un montón de marcas, tienen su propia página web y luego también venden en Amazon, aunque yo, claro, esto no lo sabía, esto lo sé a posteriori, de hecho yo cuento que no sé si venden en Amazon. Aquí no están los tres productos, todos los productos, abro primero esta pequeña carcasa que pone Rinkle, y vienen sus redes sociales detrás, creo que viene Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, aquí me estoy ya un poquito cerrando un poquito lo que es el plano, este es un pequeño bumper que me ha gustado bastante, aquí vienen unos pequeños cupones de descuento que luego lo cuento después, esto, claro, a posteriori, como lo estoy hablando a posteriori, pues ya lo estoy viendo, viene bastante robusto, es como un bumper, bastante robusto y transparente, para, bueno, un poquito más posteriori, para que se vea la manzana, realmente, las otras dos no se ve la manzana, aquí me quito, aquí estoy contando que esa carcasa me la compré, que cuando me compré el teléfono, claro, el teléfono es mil a mil novedotes, entonces se te cae el teléfono y se te parte, y aquí lo que estoy contando es que yo me compré esa carcasa de 3 euros en el chino, esa carcasa es mucho más robusta, se ve mucho más fuerte, de hecho he tirado unas cuantas veces al suelo para ver la resistencia y funciona muy, muy bien. Viene con dos plásticos que ahora los voy a quitar, los botones son, me gusta lo que es el botón aquí, se me puso lo de la tarjeta, y tú pinzas en el botón y no es el típico botón duro que tú tienes que apretar duro, es una pulsación bastante suave, pero al mismo tiempo robusta, y aquí lo que hago es que quito el plástico que viene uno por delante, y un plástico que viene por la parte trasera, la verdad es que esta carcasa es una de las que más me ha gustado, aunque la que más me ha gustado es la tercera, luego lo comento, pero esta me ha gustado bastante, sobre todo porque es el tema de bumper, que es muy resistente, encaja muy bien, los botones van muy bien, todo va perfecto, está muy bien diseñada para el iPhone XR y para iPhone, para Samsung, como os he dicho, y es muy bonita, o sea, tiene ese tipo modo de espejo, y la verdad es que es una de las que más me ha gustado, esta primera me ha gustado bastante, bastante resistente. He cerrado un poquito más el plano porque estaba un poco abierto. Aquí vienen sus sitios oficiales de, tanto de YouTube, como de Instagram, como de Facebook, como de Twitter, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Esto para proteger, thank you. Mira, a la verdad que vienen a veces unas pelatilas, este me gusta, este sí, este soporte me gusta un poquito más. El otro es bumper, pero este, mira, este hasta el rollo que da, el rollo que da aquí es como si fuera un cepillado, esto está aquí bastante robusto, el recorrido del botón también está aquí, el recorrido del botón está bastante bien también, que se me pone la tarjeta cada vez que hago esto. Los botones están muy bien, este me gusta bastante. Vamos con otro, voy a abrirlo. Vamos con este otro. A ver, este es como, parece que es como tipo espejo. Thank you. It's great, tal, tal, tal. Remover. Ah, te dice que remuebas esto primero, este adhesivo. A ver si consigo, voy a remover este primero. Es este, ¿no? Sí, primero hay que remover este que está aquí. Vale. Y luego, aquí habrá otro, imagino, sí. Aquí está este otro. Y veis como ves, es un espejo. Es un espejo, si hago aquí, me veis a mí. ¡Hola! Está muy bien. Este lo pillé porque está muy bien pensado, por ejemplo, para chicas. ¿En qué sentido? Tú estás con esto y tienes un espejo detrás para las chicas, un espejo detrás, y las chicas se pueden ir maquillando. Fíjate que se maquilla, pues mira, tienes un espejo aquí detrás, y te ves, a ver si yo me veo así. Mira. Hola, me veis ahí, pero está muy bien, ¿eh? Su espejito se ve mola. Y como el espejo está por dentro, es resistente, o sea, que no se partiría, no se partiría, le diría. Ahora vamos conectados como soportes, a ver cómo consigo abrir esto. A ver si consigo un poquito el cuchillo. La funda, la última de espejo es bastante robusta, ¿eh? Me gusta porque es bastante robusta. Voy a abrirla aquí, a ver si consigo, que está esto... Está... Está bien precintado, ¿eh? Luego dirán que se rompe, lo que sea. Está... Bien, bien precintado. Ahora. Y... Vale. Ah, vale. Es como un soportillo, ¿vale? Pero no tiene cristal nada. Vale, pensaba que tenía como... Como el típico cristal, ¿no? Imagino que esto va... Tiene aquí como unos plásticos que voy a quitar. Vale. Los quito estos plásticos. De dentro, todos. Imagino que hay que quitarlos, ¿no? Y lo pondría tal que así. Y protege, claro, protege. Esto tiene como un reborde aquí, que si cae, protege. Voy a poner el otro. Voy a abrir este otro, a ver. A ver qué tal está. Pues que está... Está complicado para abrir, ¿eh? A ver que no me corte, que la última vez me pegué un tajo. Me puse bien. Ah, este es plata. Este... Está bastante bien. Voy a leer un poquito esto que dice. Que lo limpie bien y que quite... Vale, está bien limpio. Voy a quitar todo esto. Eso es. Y voy a ponerlo en el Apple Watch. Joder, qué guay queda, ¿eh? Son las nueve y cuarenta y dos. ¿Qué dices, mi Dios? Está muy bien. Y tengo un cuarto paquete. Ahora voy a mirarlo, a ver. Y por último tengo este paquete. Que imagino que son unos cables... Qué guapos, ¿eh? Esos típicos cables que son robustos, que son... De trenzado esto. O sea, esto... Esto es una maravilla. Bien. Porque los cables que vienen de Apple son una auténtica porquería. Los cables que tienen Apple... Dan pena. Pero estos se nota que están robustos y... O sea, están muy bien. Me gustan mucho. Ahora vamos a probarlos y se conectan con el ordenador. Porque a veces estos cables son solo de carga. No son de carga y datos. Está muy bien. Pues a ver, os cuento. Están muy bien. Estas son las tres fundas que nos han mandado. La de espejo me gusta mucho, sobre todo para chicas. Chicas que se quieren ir maquillando. Está muy bien el tema de espejo. A la venga, a las campanadas. ¿Qué hora es? Son las menos cuarto. Esta es bastante robusta, ¿vale? Y esta también está bastante bien. Esta, sobre todo para aparentar un poquito el tema del postureo. Para que se te ve la manzana, ¿vale? Esta no se te ve la manzana, ¿vale? Esta me gusta bastante. Pero definitivamente creo que la que más me gusta es la del espejo. La que más. No veo que se ensucie con dedos. Porque el espejo está como por dentro, ¿vale? Y es un poco flexible, ¿vale? O sea que no es un espejo que se pueda partir duro. O sea que me gusta bastante. Luego lo que tema de los cables... Muy bien. O sea, este cable es todo... Espera, escuchad. Esto es una maravilla. Y lo de los soportes. La que es así... No me da un poquito igual. Porque el color de mi teléfono... De mi reloj es así. Pero la otra... La plateada... La plateada mola mucho, ¿eh? La plateada le da un toque al reloj muy interesante. Si tienes el reloj de color plata... Yo tengo el gris espacial. Si tienes el gris normal... Pues sí que te interesa esta. Pero está muy bien. No sé si tienen link esta gente de compra. Yo pondré su página web. La vais a ver aquí en la descripción. Su página web. No sé si tendrá link de compra. O si se puede comprar desde España. Son de Estados Unidos. A ver. Estaba terminando de editar el vídeo. Y me he dado cuenta de una cosa. Es que vienen unos cupones de descuento. Aparece si se puede comprar en Amazon. Y claro. Yo estos cupones no los voy a usar. O sea, los doy a vosotros para que... Si queréis comprar algo. Tenéis cupones de descuento. Ahora os hago una pequeña foto. Porque están aquí los cupones de descuento. Y... Con un código QR y tal. Y ya... Lo... Lo utilicéis vosotros. Porque yo no los voy a... Lo voy a utilizar, ¿vale? Se me había olvidado eso. Deciroslo. Y entonces ya... Estaba editando. Y digo... Se me ha olvidado deciros esto. O sea, que... Que ahora lo veis, ¿vale? A mí me han llegado. Pero no sé si ellos hacen envíos a España. O me lo han mandado a mí solo por el tema del canal. Pero para, por ejemplo, toda Latinoamérica creo que sí que hacen envíos. Si os ha gustado el vídeo, sabéis, denle me gusta. Se puede suscribir al canal aquí en el botón de este de suscribirse. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos. Chao. 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 Chao.